hola amigos amigos de youtube el día de hoy con un nuevo vídeo para el canal el día de hoy jugando Minecraft espero si les guste ya tenía rato de no jugar este juego les quería mostrar algo que estaba haciendo lo he hecho fuera de cámara se los voy a mostrar bienvenidos al campo de tiro con algo les recuerdo que si les gustó el vídeo más bien suscribirse, darle me gusta, compartir, comentar como pueden ver que es el campo de tiro cada uno de estos cuadros brillantes son 10 cuadros y el 20, 30 cuadros vamos a empezar tirando varios cuadros aquí hay un... se preguntaron que hay cinco fracas aquí hay flechas y arco estoy haciendo unos contratos pardos para que se vean ok, hace una vez voy a armar este momento y voy a seguir si eso es fácil un poco mal de juego vamos a ver vamos a ver como quedan nuestros vestidos ojalá les guste ojalá les guste aquí estaré haciendo un par de tiros he estado pensando aquí si le pongo techo o no le pongo techo les quiero enseñar un poco de la mejoría que le he hecho a la casa un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír tú lo debes seguir un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír 30 millones de seguidores 30 millones de seguidores todos los botones premios por montones hace lo que le gusta es un tipo simple y la fama no le asusta solo es Germán el de los videos que habla de corrido como un torpedo orgullo chileno el mejor canal y todos lo conocen como hola soy Germán ven tú lo debes seguir un canal para ti Germán ya está aquí para hacerte reír tú lo debes seguir tú lo debes seguir será que se me da con una fecha de un virus o que verá pero nunca está aquí para hacerte reír hola hola espero que les haya gustado la canción muchísimas gracias a Freddy Toys que fue el chico que hizo la canción que hizo el video y que hizo todo básicamente vayan a su canal vayan a ver que otras canciones se está haciendo es un chico muy talentoso de hecho creo que va a hacer una canción para Lele también por ahí viene el canal de él bueno vayan a verlo denle mucho apoyo suscríbanse a su canal es un chico muy talentoso y muchas gracias Freddy por haber hecho una canción para mí me siento muy honrado y me encantó nada que decir chicos así que espero que les haya gustado ustedes también compartanle en Facebook, Twitter por todos lados y compartanla con su abuelito su tío, su perro y con su hamster ok nos vemos muchos chicos bye bye y se puede ver la casa por dentro esta vacía no tiene mucho que digamos lo que me gusta lo que me gusta es la figura que se ve por fuera vamos a ver vamos a ver he hecho una pequeña piscina por acá y subimos esta grasa acá nos encontramos con un momento adalto acaso muy bonito que va decorado el techo esa pueden ver esta la ciudad si ingresamos por acá vamos a ver ya digamos otro lugar acá nada de gran cosa pero lo divertido llegar ve en teoría esto sería debajo de todo esto espero que les guste bien compartir lo que quise comentar y y hasta la próxima vamos a quedarnos haciendo unos cuantos tiritos más y si quieren que lo agrande o que le ponga techo me pone aquí en los comentarios me pone aquí en los comentarios voy a ver si puedo lograr no no creo que logre el de aquí vamos a ver y si lo logre dar vamos a ver desde más atrás desde más atrás desde más atrás esa niña es coña la anduvos erica le recuerdo vean vean desde la distancia vieron como los pegué y desde la distancia que es desde allá atrás voy a pegarme totalmente acá a ver si logro llegar podemos probar esto también podemos y 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 Gracias por ver el video. Hasta la próxima.